Nuestra presionación Paz, paus ¡Buenas, amigos! ¿Cuál es la cocina? ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! ¡Está bien, vamos! ¡Esta defensa aquí para allá! ¡Bompa! ¡Bompa! ¡Beminos! ¡Bien! 이건 buena volta buena volta una senha quédate ahí quédate ahí chau bien chau oh ¡Aplausos! ¡Axilera! ¡Berenda y fluye! ¿Cómo estamos? ¡Toy ya! ¡Toy ya! ¡Sluye! ¡Bamilabe! ¡Aplausos! ¡Bangilabe! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cantos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ya se hagan. ¡Aplausos! 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 ¡Pique! No! ¡Aplausos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, S Economas David ¡S SuperTF! ¡Súpered? ¡Sumer fourth subcrito! ¡Gracias! ¡inkuvar a un Sheriffdenency! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Salán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí hemos ganado!